Somos la voz de Dios, de una actividad, la emisora católica, del Tachirá. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrares Jerusalén. Que Jerusalén es anfulada, como ciudad de tiempo alta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de esta Eucaristía. En este día en que recordamos a San Vicente, diácono y mártir. Era diácono en Zaragoza, España, cuando lo condenaron a morir en Valencia, junto con su obispo Valerio. Igual que Lorenzo, diácono de Roma, Vicente representa un modelo acabado de servicio en la iglesia. El diácono era un auxiliar del obispo para ofrecer el sacrificio y para gobernar a la comunidad. Además, Vicente acompañó a su obispo en la hora suprema de la verdad. En un momento de silencio, nos acercamos al misterio de nuestra fe, queriendo pedirle al Señor perdón de nuestros pecados para participar dignamente de esta Eucaristía. Señor perdón de nuestros pecados para participar dignamente de esta Eucaristía. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdón de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ofrecemos esta Eucaristía por las intenciones de Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por quienes nos siguen a través de la radio, por los enfermos, por los presos, por los que oran junto con nosotros, y también por cada una de las intenciones de los que estamos presentes en esta Eucaristía. Oremos. Dios eterno y todopoderoso, comunícanos la fuerza de tu espíritu para que nuestra fragilidad humana sea fortalecido por el mismo amor que hizo invencible a San Vicente en medio de los tormentos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Se pueden sentar y escuchamos con atención la lectura de la Palabra de Dios. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días dijo David a Saúl, Señor, no se atemorice tu corazón por ese filisteo, tu siervo irá y peleará con él. Pero Saúl le replicó, tú no puedes ir a pelear contra Goliat, porque no eres más que un muchacho y él un hombre adiestrado para la guerra desde su juventud. David le contestó, el Señor me ha librado de las garras del león y del oso, me librará también de las manos de ese filisteo. Saúl le dijo, ve y que el Señor te ayude. Tomó David el callado que siempre llevaba consigo, escogió en el arroyo cinco piedras bien lisas, las puso en su morral y con la onda en la mano avanzó hacia el filisteo. Goliat, precedido por su escudero, se fue acercando a David. El filisteo se le quedó mirando y cuando vio que era un joven rubio y de buena presencia, lo despreció y le dijo, ¿Soy acaso un perro para que me salgas al encuentro con palos y con piedras? David le contestó, no, eres peor que un perro. Entonces Goliat lo maldijo en nombre de sus dioses y añadió, acércate que yo les echaré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David le replicó, tú vienes hacia mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has insultado. Hoy mismo te va a entregar el Señor en mis manos, te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza y voy a echarles tu cadáver y los cadáveres de los filisteos a las aves del cielo y a las filas del campo. Así sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel y toda esa multitud sabrá que el Señor no necesita ni lanzas ni espadas para vencer porque Él es el Señor de la guerra y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando el filisteo comenzó a avanzar contra David, este corrió a su encuentro, metió la mano en el moral, sacó una piedra, la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y el filisteo cayó de boca por tierra. Venció David al filisteo con una onda y una piedra, lo hirió y lo mató, sin tener espada en la mano. Corrió David a donde estaba caído el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina, lo mató y le cortó la cabeza. Los filisteos, viendo que había muerto su jefe, huyeron. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, mi roca firme. Él adiestró mis manos y mis dedos para luchar en lides. Bendito sea el Señor. Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, mi seguro escondite, escudo en que me amparo, el que los pueblos a mis plantas rinden. Bendito sea el Señor. Señor, al compás de mi cítara, nuevos cantos, Señor, he de decirte, pues tú das a los reyes la victoria, y salvas a David, tu siervo humilde. Bendito sea el Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor esté con ustedes. Bendito sea el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Bendito sea el Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía atullida la mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al atullido, levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer el sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre, extiende tu mano, la extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este Santo Evangelio para que ellos sean perdonados nuestros pecados. Pueden sentarse un momento. Hemos escuchado, queridos hermanos, en la primera lectura, el libro de Samuel y ya nos comienza a narrar la vida de aquellos que van a constituirse dentro del pueblo de Israel como reyes. El pueblo de Israel comenzó como una realidad muy pequeña y es en efecto con Abraham que comienza la historia de este pueblo. Cuando Dios le promete a Abraham, sal de tu tierra y ven a la tierra que yo te voy a indicar, que yo te voy a dar, que yo te voy a regalar. Y comienza con la fe de Abraham el camino de este hombre que es el padre de la fe y comienza entonces la realización de ese plan de salvación que Dios había prometido para la humanidad desde que nuestros padres pecaron y nuestra pobre humanidad y nuestra pobre carnalidad quedó también marcada por el pecado original y por la huella del pecado en nosotros. Y esa huella de pecado quedó también en estos quienes Dios había elegido y que luego constituidos reyes, ungidos como tales, reyes del pueblo de Israel, descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob y luego de sus doce hijos y así de las doce tribus. Pues Dios los ayuda como en esta historia que acabamos de escuchar de David que se enfrenta a Goliad y que todos la conocemos muy famosa y que David un pequeño se enfrenta a Goliad un filisteo enorme que prácticamente tenía la de perder pero Dios le da el triunfo más adelante lo constituirá rey después de que prácticamente elimina del reinado de la monarquía del pueblo de Israel elimina a su hermano y el Señor le da el trono a David y aún así David también por el mal que existe en el corazón del hombre se equivoca cuando pone en frente aquel comandante prácticamente como carne de cañón para luego aprovecharse y quedarse con su mujer y entonces el rey inclusive también necesita aquel rey que Dios había hecho vencer de frente a Goliad necesita el perdón y la misericordia de Dios porque somos pecadores todos somos pecadores menos Cristo menos la Santísima Virgen María y todos estamos inclinados hacia el mal no podemos creernos santos no podemos creernos ya perfectos podemos sorprendernos porque el Señor hace maravillas a través de nosotros como sorprendentemente David venció a Goliad pero si nos alejamos del Señor y nos quedamos también sin el Señor entonces el pecado que está presente en cada instante de nuestra vida puede también marcar grandemente nuestra existencia y el Señor aún así tiene misericordia con nosotros del Evangelio podemos pensar lo siguiente Jesús viene a curar la humanidad enferma y en efecto en la teología del Medioevo San Agustín habla de Cristo médico Cristo que sana y los milagros y las curaciones precisamente nos muestran esa figura de Cristo salvador y de Cristo que sana Cristo que sana quizás los aspectos físicos de una enfermedad presente en un hombre en una mujer la semana pasada escuchábamos como curaba la fiebre de la suegra de Pedro y hacía otros muchos milagros pero el Señor también que sana a la pobre humanidad del pecado había también algunos hombres poseídos por el demonio y hay posesiones que son ciertas pero también cuando el corazón del hombre es poseído por el mal y el hombre se entrega libremente al mal necesitamos que el Señor nos cure necesitamos que el Señor nos sane necesitamos que el Señor nos bendiga y necesitamos que el Señor restituya a nuestra humanidad su gracia para que podamos continuar haciendo el bien fíjense que con el Señor estaban dos tipos de personas los discípulos que no eran mejores y estaban los fariseos que tampoco eran peores pero que importante es la actitud del hombre delante de Cristo del Salvador Pedro un pescador necesitado de la medicina de Cristo de la salvación de Cristo los fariseos algunos expertos de la ley que se creían más pero igual necesitado de las gracias del Mesías del Salvador pero la actitud con la que se enfrentan al Salvador es muy distinta los fariseos pretenden colocarle piedras para que él tropiece y entonces lo ponen a prueba si se puede curar a alguien en día sábado o no si estaba permitido y entonces Jesús los enfrenta y cuando los enfrentan y se quedan callados porque delante de las palabras de Cristo si no son verdaderas también nuestras palabras entonces reina el silencio porque la verdad vence el Señor los mira con ira con santa ira pues porque al Señor le disgusta cuando el mismo hombre se levanta en contra de sus hermanos a la final los fariseos eran hermanos hijos de un mismo padre que se ponen bravos porque el Señor sana a un hermano suyo esto es una gran injusticia colocan la problemática si era violencia al sábado o no era violencia al día de reposo pero veían superfluamente porque en su corazón querían poner a prueba a Cristo aún sin importarles el bien de su hermano el hombre puede llegar a tramar podemos llegar a tramar esas maldades en nuestro corazón y hacerlas realidad podemos tramar toda esa maldad y peor en nuestro corazón y llegarlas a cumplir si nuestro corazón con humildad no está con Cristo como los discípulos quien sabe cuantas cosas pasaban por el corazón de los fariseos cuando veían a Jesús justo bueno santo y que su predicación les colocaba en evidencia podían convertirse pero la soberbia del corazón de ellos o la soberbia de nuestro corazón que no nos deja eso es como cuando uno no acepta que el médico le diga lo que tienes que hacer es esto 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 y se somete uno con humildad a un tratamiento porque uno es soberbio ¿no? me tomo la pastilla por unos momentos y ya lo mismo pasa con estos fariseos y entonces la soberbia los ciega la misma soberbia de Caín y de Abel perdón la misma soberbia de Caín contra Abel y que es lo que buscan hacer matar a Cristo matar a Cristo la muerte del inocente o la muerte quizás también de culpable pero no son dueños de la vida y entonces el corazón de estos hombres se aleja mucho más de Dios y al alejarse otro mal comienza a cuajar en su mente en sus aspiraciones en sus razonamientos en su inteligencia en su voluntad ¿cómo hacemos para matar a este que nos estorba? el Señor nos quiere curar y nosotros que somos su iglesia tenemos que vigilar para una constante conversión de un corazón humilde y dejarnos sanar por el Señor y nunca pensar si estamos en el papel de Pedro de Juan de Santiago de los discípulos nunca pensar que somos mejores que los otros si estamos en una experiencia de soberbia de duelo contra Dios de duelo contra las cosas de Dios en la experiencia de los fariseos el mal solamente va a engendrar otro mal mayor y entonces es necesaria la conversión de nuestro corazón a Cristo hoy celebramos al diácono Vicente un diácono de España mártir para llegar a dar la vida por Cristo hay que estar muy convertido a él y muy enamorado del Señor esa es nuestra meta esa es nuestra medida esa es nuestra exigencia eso es lo que no tenemos que dejar perder de vista no solos porque solo no podemos como dice en la primera lectura el Señor nos va a ayudar y la ayuda nos viene del Espíritu Santo que con nuestra constante petición a él nos va a ayudar a encontrar a Cristo y si tenemos a Cristo en nuestro corazón y vencemos cada batalla para que con su ayuda su gracia su amor sus sentimientos su corazón esté también en nuestra vida entonces podremos ir venciendo el mal que el pecado original dejó muy marcada en nuestra naturaleza de caída gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Amén y al Espíritu Santo nos ponemos de pie presentemos queridos hermanos nuestra oración ferviente y confiada a Dios nuestro Padre por toda la Iglesia para que seamos testigos fieles de su Evangelio en medio de los hombres roguemos al Señor te lo pedimos Señor por el bien y el progreso de todos los pueblos especialmente del pueblo venezolano roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos al Señor por los enfermos por los necesitados por los que piden de nuestra oración pidamos al Señor por quienes siguen con fe la oración la vida de la Iglesia especialmente la Eucaristía a través de Radio Natividad por los enfermos que están en sus camas por quienes de las cárceles escuchan esta Eucaristía porque se siente solo o deprimido o se siente desamparado para que el Señor dé consuelo a sus penas alivie a sus dolores y también la oración de la Iglesia y la caridad de la Iglesia le sostenga con una compañía fraterna roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos al Señor por el perdón de nuestros pecados roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos al Señor por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas por la santificación del clero roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos al Señor por el eterno descanso de todos los fieles difuntos roguemos al Señor te lo pedimos Señor y en un momento de silencio colocamos delante del altar de Dios la intención de nuestro corazón roguemos al Señor roguemos al Señor escucha Padre de bondad y misericordia las súplicas que llenos de fe te dirigimos por Jesucristo nuestro Señor se pueden sentar y presentamos la ofrenda de pan y vino te presentamos el vino y el pan bendito serás por siempre Señor bendito serás Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que presentamos el vino y el pan bendito serás por siempre Señor bendito seas Señor el vino tú nos lo diste fruto de la vida y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito serás por siempre Señor por el hermanos para que este sacrificio humilde todos ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso santifica Señor con tu bendición en estas ofrendas y enciende en nosotros ese amor a ti por el que tu santo mártir Vicente fue capaz de soportar todos los tormentos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo que hemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios que es justo y necesario te damos gracias Padre de bondad y te glorificamos Señor Dios del universo porque no cesas de convocar a hombres de toda raza y cultura por medio del Evangelio de tu Hijo y los reúnes en un solo cuerpo que es la Iglesia esta Iglesia vivificada por tu Espíritu resplandece como signo de la unidad de todos los hombres da testimonio de tu amor en el mundo y abre a todos las puertas de la esperanza de esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la alianza que has sellado con nosotros para siempre por ello Señor te enaltece en el cielo y la tierra y también nosotros unidos a toda la Iglesia proclamamos el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo te glorificamos Padre Santo porque está siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro el mismo la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomó pan te dio gracias lo partió y se los dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo tomó el cali lleno de vino te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra de nuestra fe por eso padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor cristo tu hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha dirige tu mirada padre santo sobre esta ofrenda es jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti señor padre de misericordia derrama sobre nosotros el espíritu del amor el espíritu de tu hijo haz que nuestra iglesia de san cristóbal se renueve constantemente a la luz del evangelio y encuentre siempre nuevos impulsos de vida consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de tu iglesia entre nuestro obispo mario y sus presbíteros y diáconos entre todos los obispos y el papa francisco que la iglesia sea en medio de nuestro mundo dividido por las guerras y las discordias instrumento de unidad de concordia y de paz acuérdate también padre de nuestros hermanos que murieron en la paz de cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo recibenos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con maría la virgen madre de dios nuestra señora de la consolación los apóstoles y los mártires san vicente y todos los santos te invocamos padre y te glorificamos por cristo señor nuestro por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos por los siglos de los siglos amén el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros su reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del señor esté siempre con todos ustedes dense fraternalmente el saludo de la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del señor señor nuestro espíritu que vives y se casas pero la verdad la verdad la paz la paz el cuerpo y la sangre de Cristo pues todo y guarden nuestras almas hasta la vida también y guarden si alguno quiere venir en pos de mi que se niegue a si mismo que tome su cruz y me siga dice el señor los que van a acumulgarse cerca y los que no acompañamos con el canto y la oración tú has venido para la familia no has buscado ni a sabios ni a grimo tan solo quieres que yo te diga señor me has mirado a los ojos con riendo con riendo has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar tú tú necesitas mis manos mi cansancio que a otro descanse amor que quiera seguir amando amando señor señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la arena he dejado jesús 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 entre Amén. A nuestra madre le cantamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas, entre todas, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa Adoración Virgen María de Jerusalén.